El CDI Semillitas de Esperanza, ubicado en el sur oriente de Barranca Bermeja, se encuentra en sus obras paralizadas, son obras de remodelación y ampliación. Por eso nos han llamado hoy para que enlace noticias presente el estado en que se encuentra esta obra. La coordinadora del CDI ha hablado así para Enlace Noticias. Bueno, la verdad estamos bastante preocupados porque desde diciembre no hemos visto movimiento en todo el tema de la ampliación del CDI Semillitas de Esperanza. Nos han dicho y nos han comentado que están esperando una adición presupuestal, la cual todavía no ha llegado, no entendemos el por qué. Nos hemos reunido con la Junta de Acción Comunal de la Comuna 7 para que nos puedan dar respuesta el Secretario de Educación, pero realmente no asisten, no nos dan respuesta, no sabemos qué respuesta darle a los padres de familia que constantemente nos están solicitando cupos. Enlace Noticias también ha dialogado con las docentes que están a cargo de más de mil niños en esta institución CDI sobre el peligro que representa el ingreso a este sitio de vándalos. Esto han manifestado las docentes. Mi llamado es que hay preocupación también porque estando nosotros trabajando con los niños se nos han metido los ladrones, entonces eso es preocupante porque uno no sabe a qué recurrir, a qué medio debemos recurrir para esto. Está en total abandono desde hace ya varios meses. Estamos en espera del presupuesto, que nos ayuden, que hay casi más de mil trescientos niños en lista de espera, que necesitan el servicio, que la Comuna 7 lo solicita, que hacemos un llamado al Secretario de Educación, que por favor, que este lugar va a quedar solo y nosotras tenemos miedo a que nos quiten lo que ya tenemos en nuestro CDI. Sí, es para que se apropien de este lugar, o sea, es un lugar para la niñez, que tengan en cuenta que no solamente la Comuna 7 hay niños, o sea, hay de muchas partes que han venido a pedir un cupo, pero aquí en la Comuna 7 hay demasiado niños en espera. A pesar de que estos trabajos fueron paralizados en el mes de diciembre, dos vigilantes permanecen atentos a que nada se vaya a perder en este lugar, pero reclaman también que se haga presente aquí, quien los contrató para que les paguen los meses atrasados y también para que respondan por el reinicio de estas obras. Que nosotros en diciembre no los pagan, que ya te pagamos para siete meses y ninguno no dice nada. Nosotros no tenemos seguro, tenemos diez meses inseguro. Aquí no tenemos nada nosotros aquí y no nos responden por ningún lado. Esta es pues la preocupación de la comunidad educativa del CDI Semillitas de Esperanza, al suroridente de Barranca Bermeja, que aspira y espera se reinicen estos trabajos. Con la Cámara de Oma Setuay en un informe de Pedro Severichi. Buenas tardes.